¡Qué melosito! ¡Qué melosito! Tremendo arroz meloso con taquitos de jamón un poquito de ajo y caldo de carne ¡Huello! ¡Vamos allá! No quieres ni verme y menos pensarme ¡Qué mal! Siempre pienso venir a buscarte para recuperarte ¿Qué tal? Si nos vemos esta noche y olvidamos... Me gustaría hacer un vídeo así Me gustaría hacer un vídeo así para una canción mía, tío. No tengo ni idea de... de ella, tío. El puto Bing hace poco ha sacado para hacer... No, no lo dice. Vale, no es tuya. Vale. ¿Qué como? Pues me echo un arroz meloso con taquitos de jamón, ajo y bueno esos son los ingredientes ajo, jamón en taquitos jamón serrano caldo de carne algunas especias y arroz y me ha quedado bastante bien. Tengo pensado hacer una serie dentro de poco de comida porque me gusta cocinar y creo que se me da medianamente bien. la verdad es que me ha quedado muy bueno y estoy mirando un poco de llevarme la webcam que tengo para esto enchufarla al móvil y streamear desde ahí y creo que lo poder hacer pero estos días estoy un poco mirando la manera y nada más, seguimos con la reacción a ver te doy hambre hombre, es que esto esto te digo yo que está bueno no sé si en Argentina bueno supongo a ver jamón hay en todo el mundo pero cocineros como yo probablemente ninguno ahora ya bueno el vídeo sin más es inteligencia artificial bueno me gusta mucho el grupo me muero por vos para volver a despertarme con vos y con rayos de sol ilumine tu pelo que afortunado que soy digo cada vez que yo miro al cielo es que tengo mucha suerte de tenerte enfrente porque de tu club de fans yo soy el presidente dame una más solo te pido una más para volver a enamorarte dame otra oportunidad somos inseparables como tu foto y mi likes y yo quiero otra foto no está matando una ya fan videoclips en via es que cuando lo he visto he pensado lo que tú me habías pasado aquel día que era como imágenes de guerra y tal y sortías de estatues es que he pensado es literalmente lo mismo tío yo quería probar de hacer un videoclip por un tema un tema en algo así pero no me ha hecho acabado ese abro con todo lo que sea pa que vuelvas a creer no dejes que esta historia llegue a su final podemos reemplazarnos si nos va a ser igual voy corriendo a verte aunque esta noche se nota un pelín desafinada la voz de asa no se a mi no me no me disgusta pero quizas si hombre y verdad hay su grande dinero vamos muchas gracias muchísimas gracias yo me voy a avanzar sin duda avanzado a tu tiempo eh la verdad yo lo que tú vas a hacer no lo había visto y ahora ya comencé a ver bastante de videoclips y cosas que que desde luego avanzado a su época no soy tan tonto como te sembles a yo no me ha semblat tonto mai pero desde luego que en temas de audiovisual avanzado sin duda de encima si estás para volver a empezar tres fotos tuyas en el suelo y otra de fondo en el cielo te escribí un poema nuevo a diez mil metros en el cielo hable de vos con las nubes están esperando tu vuelo ya saben que sos un ángel guardando el secreto cuando te vas siento que todo alrededor se cae intenté arreglarlo solo pero no me sale no frago en mi soledad pero señales mi corazón cerró la puerta y no te nela quieres que te pase una música mía claro pásamela claro que sí joder factos factos que buena barra tio un consell no mengis així com és? estic molt a baix o m'ha idea m'he dit incorporar que estava com molt incòmodo i segueix que estaven no sé per què estic com molt incòmodo m'ho fa mal tot avui no menjar s'ha de s'ha de menjar s'ha de menjar s'ha de menjar s'ha de ferra el mes al comer no come disfrutando la comida estoy disfrutando con un animal me echo un arroz meloso con taquitos de jamón que pero tienes razón eh tienes razón en realidad sobre todo osea mirando vídeos está está bien pero lo que no hay que hacer probablemente sea comer y hablar tanto osea razón no te falta sandcloud la subes a sandcloud me sorprende yo pensaba que la subías bueno casi todo el mundo la sube a youtube pero bien bien no importa te ahorras el videoclip osea en cierto sentido tiene comer y ver la tele por ejemplo malísimo para digestión tu cerebro no está en lo que está pues si estoy muerto entonces no literalmente osea yo es que claro llevo haciendo esto pero y no es lo mismo por ejemplo que comer y hablar con alguien al lado es también que no estás pensando estás como en la conversación solo se puede comer estando solo y en silencio por ejemplo porque osea entiendo perfectamente lo que dices y probablemente tengas razón ni haciendo nada más yo para cenar estoy una hora sentado tranquilo hablando bebiendo un vinito claro claro yo lo hago siempre yo literalmente aprovecho que estoy comiendo osea a veces estoy aburrido y digo voy a comer y por lo menos mientras puedo ver un vídeo sabes como como que es que hago casi una excusa el comer para ver un vídeo bebiendo un vinito bebiendo un vinito yo te puedo cuestionar que el vinito tiene alcohol y es malo también cada uno con sus cosas agua nada de vinito agua como cristiano ronaldo coca cola no agua coca cola no agua vamos a ver al cristiano oye se me jodería la reacción entera eh la verdad el pobre duke estará flipando pienso que esto seguro que no le vaya de malo lo planeta necesita su espacio intentemos otra vez despacio no deje que esta historia llegue a su final podemos reemplazarnos si nos hace igual voy corriendo a verte un vete en otra ciudad decime si estas para volver a empezar no deje que esta historia llegue a su final podemos reemplazarme si nos hace igual voy corriendo a verte aunque este en otra ciudad que bueno tío me ha quedado la verdad para volver a empezar oye me ha gustado mas asan que duke eh sorprendentemente pero no esta mal un poco de dense atentos esta es una agua cola vale? agua coca cola coca cola coca cola me cago en dios agua agua bueno dejo el tema solo he entrado para suscribirme no para dar el palo no te preocupes si hay gufa y más pomada hay que beber coño todo el día no en serio y el like muchas gracias siempre es un honor tenerte por aquí Sobre todo A seguir el consejo de Cristiano Ronaldo Agua Coca-Cola, me cago en Dios ¿Cómo cayó? ¿Las acciones de Coca-Cola después de esto? Empicado No flipas, chaval Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué estábamos viendo? Esto así, esto, bueno Sin más, tampoco Pero me ha gustado más Asan Una parte que está guay